¿Qué pasa con Arequipa? Nos prestaron cancha para entrenar, desde el gobierno ya que tenían esa orden, así que nos hicieron de todo allá y bueno, terminamos. Las semifinales son complicadas, más con Real Garcilaso, siempre nos pasa lo mismo, llegamos a esta distancia y por ahí pesan otras cosas también. En nuestra cabeza ahora está el día miércoles, esperar a hacer un gran partido, que la gente nos acompañe también y se sienta el apoyo hacia el equipo, ya que en esto estamos solos y siempre tenemos toda la contra contra Real Garcilaso, entonces necesitamos el apoyo del verdadero hincha y que el miércoles podamos dar vuelta a la serie.